¿Qué tal mi gente? Bueno, tremendo zaska de Alessandro Lecchio a Paloma García Pelayo. Vamos a reaccionarlo, vamos a verlo. Primero lo leo, luego vemos el vídeo, a ver si se puede ver. La verdad le ha dado un zaska brutal, ¿eh? Bueno, yo diría que dos, yo diría que dos, ¿vale? Alessandro Lecchio sigue en su posición de guardar silencio sobre la maternidad por gestación subrogada de Ana Obregón en el día de hoy, ¿vale? Pero no ha podido callarse ante unas palabras de Paloma García Pelayo y le ha respondido con un tremendo zaska. Joaquín Pras señala que Ana Obregón, a través de sus manifestaciones públicas, deja entrever que respeta el silencio de Alessandro, ¿vale? Bueno, tras esto Paloma interviene y dice, en la entrevista de Ana Obregón recuerdo una frase, su padre Alessandro y yo estuvimos presentes cuando Ale nos pidió que quería tener descendencia y ella lo llama y lo califica como testamento hológrafo y sí que pone Alessandro en boca de Ana, te pone en ese momento, le dice. Ante estas palabras le dice Lecchio, testamento hológrafo es un testamento escrito, no hablado, simplemente eso quería decir, como le está corrigiendo el término, que hológrafo es un testamento escrito y no hablado, que lo que había dicho Ana Obregón era hablado delante de los dos, no escrito. Estamos hablando dos cosas distintas, como diciéndole Paloma, a ver si tienes algo más en la cabeza, ¿no? Pero ella explica que lo dijo verbalmente. Un poco ahí nerviosilla, ya claro, sabía que había metido la pata, ya pero es que no es lo mismo lo que han hablado que lo que han dejado por escrito. En ningún momento Ana Obregón ha dicho que lo han dejado por escrito, han dicho que lo habían hablado, hablado, pero no por escrito en boca de, o sea, de lo que es Alessandro Lecchio. Lo que diga verbalmente no es un testamento hológrafo, responde tajante Alessandro Lecchio, Paloma le responde, efectivamente eso no, en eso tiene toda la razón, pero ya no hablamos de hológrafo, no. Claro, ya no le sirve lo de hológrafo, como ya se la ha desmontado, pues le ha dado al zasca y le dice, bueno. Sino que ella sí que te introduce en la ecuación en el momento que ella entiende como definitivo e importante, tanto como para seguir, según ella explica, esa voluntad que tú sabías. Otra cosa es que entiendo tu silencio perfectamente y que es muy incómodo. Y le pregunta, ojito, ¿tú has felicitado o has dado la enhorabuena en algún momento a Ana? Y es así Alessandro Lecchio como diciendo, pues si entiendes mi silencio, no entiendo la pregunta. Tú tienes todo el derecho del mundo a insistir, pero no, no te voy a responder. O sea, es que es flipante, es que ella sigue insistiendo, ¿vale? Bueno, aquí están las audiencias. Bueno, ya que estamos aquí, vemos la audiencia. La audiencia media de Sálvame ha sido un 12,7 en el día de ayer. 11,3, 1.085.000. Y 13,5 en naranja y 1.078.000. Son soles 12,9 y 954.000. Me tiene preocupado. Bueno, son momentos y son momentos, ¿no? Pecado original 13,6, 1.052.000. Y pasa palabra un 20,9 y 1.954.000. Es verdad que al final, como están metiendo supervivientes, pues están subiendo un poquito las audiencias de Sálvame. Pero es lo que hay. Oye, eso de que va a desaparecer y tal, si no lo han quitado ya a los nuevos directivos, yo ya lo daría por perdido, sinceramente. Mientras que las audiencias respeten. Bueno, vamos a ver el momento, ¿vale? Que respeta tu silencio y eso se, o por lo menos es lo que trasluce en las manifestaciones públicas que hace Ana respecto de esta niña. Sí, Ana Obregón creo que sí está siendo respetuoso con Alessandro Lecchio porque no lo menciona, porque no hace alusión a él. De hecho, ya hemos hablado de este tema. No, no sabría contestar. Bueno, estoy de acuerdo que, a ver, en la entrevista de Ana Obregón. No, y en este mensaje en el que... Y ahora Paloma García Pelayo ya va a empezar a hablar, a decir lo que hemos comentado antes. Dice tu papi desde el cierto... No, a partir de entonces, pero en las primeras declaraciones... Complicado, ¿eh? Es complicada esta situación, ¿eh? Es que están, no saben cómo hablar de Alex delante del padre, claro. Cuando él haya dicho que lo lleva mal. Es que tenemos oficiales en esa entrevista. Recuerdo una frase y si la memoria me traiciona a decirme a los compañeros. Dice, su padre Alessandro y yo estuvimos presentes cuando Alex nos pidió... Cuando Alex nos pidió... Que quería tener descendencia. Y ella lo llama y lo califica como testamento hológrafo y sigue... Testamento hológrafo. Que pone Alessandro en boca de Ana, te pone en ese momento. Es decir, que la cua... Sí, porque... Se equivocas. Testamento hológrafo es un testamento escrito. No ha hablado. Simplemente eso, quiero decir. Sí. Le corrige, ¿vale? Una cosa es testamento hológrafo escrito y otra cosa es lo que hablemos. Es que se ha dicho una cosa y no de la otra manera. Una vez que la persona, en este caso... Le cuesta, le cuesta, porque claro, ahora al final... Primero que se ha metido en un lío, que te ha dado un zaska. Y segundo que no sabes cómo decir a Alex Lecchio porque no quieres hablar de él, pero hay que hablar de él. Alessandro lo siento mucho, pero... No, 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 ya, pero simplemente es un matiz importante. Claro, lo es, pero ella explica que lo dijo verbalmente y efectivamente luego se ha dicho... Pero eso no es un testamento hológrafo. Lo que diga verbalmente no es un testamento hológrafo. Claro, le está corrigiendo, pero es que lo que diga verbalmente, de forma hablada, entre tres personas en aquel momento, no tiene nada que ver con que yo haya afirmado nada. Exactamente, en eso tienes toda razón. Que es el testamento hológrafo. Pero ya no hablamos de hológrafo, no, sino que ella sí que te introduce en la ecuación en el momento... Vale, ahora dices, ya lo del hológrafo lo olvidamos, como más dar zaska y más hundío lo que yo te estaba argumentando, porque no tenía argumento ninguno. Bueno, pero a ti sí te metes en la ecuación y hablas de ti. Lo que ella entiende como definitivo e importante, tanto como para seguir, según ella explica, esa voluntad que tú sabías. Otra cosa es que entiendes... Está como queriéndole preguntar si él había dado el consentimiento para que ella siguiera. No, tu silencio perfectamente y que es muy, muy incómodo. ¿Tú has felicitado o le has dado la enhorabuena en algún momento, Ana? ¿En qué momento se le ocurre preguntarle eso? Dios mío. ¿En qué momento se le ocurre preguntarle cosas sobre eso? Sabiendo que son cosas que le duelen, sabiendo que no va a contestar a nada en relación a eso. Porque felicitarla por el bebé que ha tenido es felicitarla por el bebé que ha tenido de los genes de su hijo Alex. Ha dicho que en torno a ese tema no va a hablar. Lo que pasa es que sí puntualiza cosas absurdas que estaba diciendo Paloma García Pelayo. Pues si entiendes mi silencio no entiendo la pregunta. Si entiendes mi silencio no entiendo la pregunta. O sea, es que... Segundo Zasca. Bueno, las preguntas no son... No, no, tú tienes todo el derecho al mundo a insistir, pero es que no. Tienes todo el derecho a insistir, pero es que ya te había dicho que no. Bueno, mi gente, la verdad que no se le puede pedir a Paloma tampoco mucho más, ¿no? La mujer, yo con todo mi respeto. Pero creo que ya no... Fijarse, esto ya no tiene nada que ver con Rocío Carrasco, ¿eh? Esto ya no tiene nada que ver con Rocío Carrasco. Y mira que en momentos puntuales últimamente en Sálvame están hablando del tema de Ano Obregón. Puedo estar más de acuerdo algunas veces con María Patiño, otras veces no, con Jorge Javier. Porque aquí ya se ha abandonado, digamos, la subjetividad que tenían ya la han abandonado. Ahora empieza a ser objetivo cada uno como piensa sobre el tema de Ano Obregón. Porque ahí, como no hay que estar ni a favor ni en contra, cada uno opina como cree conveniente. En este caso, en este caso, pues, Paloma, da igual que sea Rocío Carrasco. O sea, un tema que no tenga nada que ver con Rocío Carrasco. Vuelve a meterle la pata una vez más, haciéndole preguntas incómodas a un Alessandro Leico que decía que no iba a preguntar. Y además, confundiendo una persona, en teoría periodista, con el testamento hológrafo, con una conversación hablada, ¿no? Entonces, ah, bueno, pero vamos a olvidar el tema y vamos a hablar de, bueno, de lo importante. Que está metido en la ecuación, ¿no? En fin, no se lo puede pedir para Jalormo, como decía. Dicho esto, den vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.